El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio a conocer las actividades preparadas para las fiestas patronales de 2018 en honor al Divino Salvador del Mundo. El Edil informó que este año el campo de la feria se mantendrá en el parqueo del Estadio Cuscatlán, y ahí se llevarán a cabo diversas actividades a partir de su fecha de inauguración el miércoles 1 de agosto a las 7 de la noche. Durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, la comuna ha preparado un Cibar Tour en el Centro Histórico de San Salvador, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El desfile de la Corporación Policial se realizará el 2 de agosto a las 9 de la mañana, mientras que el desfile del comercio está planificado para el 3 de agosto a las 9 de la mañana.